Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video más para este pinche canal El día de hoy no les traigo nada porque realmente no hay nada Solamente quería comentarles un pequeño detalle Resulta y pasa que con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucho entusiasmo He podido conseguir el pinche freno de disco Entonces ya pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, preguntar sus pendejadas Que no sé mucho de esto pero ahí vamos aprendiendo Entonces muchachos los quiero invitar a que sigan estas pendejadas que se suben de la moto A que sigan ahí pendientes del canal, que yo voy a seguir subiendo videos Las cosas que me vayan pidiendo, obviamente las voy a estar subiendo frecuentemente Voy a intentar poner un poco más para subir más videos más seguido Pero pues por ahora solamente en el comentario ya del freno Igual como ya me habían preguntado, el próximo video que suba No el próximo no, es mentira Un video que haga sobre el freno va a ser de... De acá arriba, de cómo purgar la bomba De cómo purgar el freno de disco Eso es como el más sencillo que hay por ahora Igual mientras vaya avanzando ustedes lo van preguntando Y no sé, reciben muchas pendejas para preguntar Yo solamente hago lo que ustedes preguntan Igual de otra manera ya se le montó el disco No le hice el video de cómo montar el tren delantero Se me olvidó montar, me olvidé hacer el video de eso Pero probablemente esté realizando algo parecido a eso Ya que tengo que acomodar una cosa que me quedó mal montada Me quedó mal montada no Sino que me está funcionando regularmente Y tiene que ver con... ¿Con qué? Con la dirección cuando coge y... Y suelta la mano y se embronea Y tira para todos lados Solamente eso, no más Pero igual hay que acomodarles Entonces quizás baje esto para poder acomodar Y alinear las barras Porque creo que me quedó... No me quedé... Las barras me quedaron mal tensionadas de un lado y no del otro Pensé que era el disco que hacía girar la dirección para los lados Que se hacía hacer así con juntar la dirección Pero me di cuenta que no es el disco Pensé era, pero no Es porque tengo un problemita en la dirección Y es el que va a surgir Y pues de hecho Armo el video de cómo montar ese pinche tren delantero Con disco Igual no es mucha cosa Igual muchachos Muchas gracias por ver este video Ya saben, comenten, comparten, suscríbanse Denle like a los pinches videos Y nada, en la buena por ver estas pendejadas